¡Tus Rolas! ¡Saludos en nuestra camina! ¡Ditaría que te amo! ¡Eres un estúpido papito! ¡La Tupilinia activa! 59-94-07-03-665-93-70-51 ¡Llámanos! 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 Amigo Café del Volante En Conversiones Cuacalco JR Tus diseños hechos realidad Hacemos conversiones de todo tipo Para colectivo, ambulancia, escuelas, empresas y servicio particular Tenemos las mejores protecciones tipo mampara Con super diseños Manejamos tacto piel y tela automatriz La Dinastía Sánchez te espera Para hacer tus diseños hechos realidad Calle Roble, número 22 Colonia, Prograsio, Guadalupe, Victoria Y KTP, 2644-3219 2644-8703 Búscanos en Facebook Conversiones Cuacalco JR Ponce de la mañana con 3 minutos La Más Tropical 97.3 Freya Noel Fabroso Ay, dile que ya sanó mi corazón Que ya no duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ven y dile que ya aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Si es pa' sufrir de esta mañana Bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas, buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa El Gran Descontón a través de la Más Tropical 97.3 Muchísimas gracias por estar con nosotros Bienvenidos, bienvenidas Muy buenos días Gracias, como siempre Un gusto enorme estar en el programa De El Descontón de la Más Tropical Y bueno, le damos la bienvenida también Hoy a mi gran queridísimo amigo, hermano Y bueno, pues también ¿Qué puedo decir, verdad? Este, este Ya, ya no sé si también decirle El productor y toda la cosa, canal Tremendísimo, Tigger ¿Cómo estás, canalito? Hola, hola ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la Más Tropical 97.3, ¿verdad? Con muchas cosas Así que Pues vamos a darle La gente que, pues, nos está acompañando Que se está Pues empezando A lo mejor hay gente que empieza ahorita A encender, este, la radio O que apenas nos está sintonizando Pues yo le pido de favor Que no nos cambie Va a ver que se va a divertir Tenemos dos horas de gran diversión Va a ver que Pues va a pasarse un ratito Bastante, bastante agradable Fíjate que sí Y bueno Hay mucho que platicar Este Mucha información Que, pues, que será En este fin de semana Mucha información Y bueno Pues una de las cosas que Vemos que Pues desafortunadamente Si lleva la semana Si lleva la noticia Pues es la El fallecimiento La muerte De esta gran actriz Y Y Pues también Puedo decir Gran ser humano, ¿no? Así es, compadre Este Desgraciadamente Pues mira El día jueves Que durante la emisión Minutos antes de 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 entrar al aire Es que Es que Se confirma Realmente La Pues el fallecimiento ¿Verdad? De esta gran personalidad Mexicana De tan solo 54 años Y que pues Se crió ¿Verdad? Aquí en el Distrito Federal En Iztapalapa En Iztapalapa Fíjate nada más Oye Este Y bueno Vamos a invitar Le quiero dar la bienvenida Ya estamos Chimino, por favor ¿Ya estamos de qué lado? Ok Ya estamos en vivo También a través de Facebook Live Les damos la bienvenida ¿Cómo están amigos? La gente de Facebook Live Les damos la bienvenida Gracias por estar con nosotros A través De este programa Donde bueno Pues de verdad que Nos la pasamos también Pues muy divertidos, ¿no? Así es Este También la gente que Nos está viendo por YouTube También este Pues le pedimos de favor Que nos compartan Vamos a empezar a leer Sus Sus mensajes Sus saludos Y este Pues que nos comenten ¿Verdad? Sobre el tema que estamos Pues aquí manejando Y pues este Oye compadre ¿Qué calor está haciendo compadre? O soy yo O O no Si está haciendo realmente calorcito No Si está Si está haciendo bastante calor La verdad es que sí Y mira Yo vengo de negro compadre Este Apoyando con tocho Mi querido Tata El Tata Pero no me refiero Mi querida Al Tata De mi presidente Sino Al Tata Martino Que pues al ratito Ahora tenemos ahí Un encuentro Como mexicano Con la selección mexicana Así que Pues yo vengo Con toda mi playerita puesta Y yo vengo Y yo vengo Pues ya sabes a quién A quién A los de la comunidad Ah, sí Ahora te tocó a ti ¿Verdad? Imagínate Pero qué Qué calorcito Eres una zorra Te odio y muérete Exacto Exacto Bueno Ya estamos ahí Le mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por ahí Un saludo Para mi gran amigo Este Gerardo Saludo también Para Javier Huerta Saludo para toda la página De los sonideros Allí en Guadalajara Muchas gracias De verdad Este bueno Este programa El programa del descontón Para las personas Que apenas por primera vez Están en sintonía A través de las redes sociales Es un programa Totalmente de chismes Colocamos música Pero es totalmente de chismes ¿No? Así es Es un tema Es un programa Con temas Bastante versátiles Y este Que realmente Antes de Pues dar una noticia Tenemos que Siempre verificar Entonces Ténganlo por seguro Que O una de dos Cuando Decimos la noticia Es porque ya está verificada O Si no Simplemente Hacemos una mención Y Este Pues ya Posteriormente Revocamos La noticia La nota ¿No? O la Este La confirmamos Pero ya completamente Ahí la dejamos Ahí como que Ahí se la dejo ¿No? Lo bien Este Lo iniciaste Hace unos momentitos Lo marcamos como tema Sobre Pues que Existe la posibilidad De O que O que Existe algo de O que Va a Continuar Algo Pero Este Siempre Puntual Y Pues siempre Informando Correctamente Totalmente De acuerdo Totalmente De acuerdo Oiga Este Bueno Pues tenemos Mientras Empiecen a compartir Por favor Ya saben La gente De Facebook Ya saben Que hay que Compartir Por favor El video Si son tan amables Empiecen a compartir Video Y en la parte De abajo Bueno Pues empiecen a mandar Sus saludos Sus comentarios Del programa Ya saben Que lo hacemos Con mucho gusto Y todos los comentarios Son bienvenidos Caiga donde caiga Así es Oye Este mi querido Ya habrá entrado Mi querido El productor Ya entró el productor Que sabe si Ya sabe si Habrá entrado el productor Verdad Ahorita vamos a chicar A un productor Que nos vaya diciendo Este Como vamos Como vamos Como vamos Exactamente Oye Que les encantó Este Este Esta Cuando hay una chiquita Que iba a ser Tebolera De gran Que les encantó Eso Oiga Oye Oye Hablando de Teboleras Este Pues mira Que estoy yo Muy feliz Porque Pues ya nos dieron Permiso De este La gente La gente Que no sepa Pues mira Según lo estamos preparando Y continuamente Pues estamos estudiando Entonces Con este Uniforme Este Universal Que Pues ya nos dieron Permiso de utilizar La minifalda Compadre Así que Este Pues ya El día de ayer El día de ayer Me fui con mi chiquifalda Bien contento Bien contento Lo bueno Es que lo tengo Bien chiquito Entonces mira Sin problema Papá Nada más estaba enseñando El puro piernón 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 Y no Pues compadre Era yo Toda una loba Ahí dentro De mi salón Surprise 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 Motherfucker Si no Pues era toda Una chica mala Compadre No ya me imagino No estaba bien contento Ibas Ibas caminando Con zapatos de tacón Ya me imagino Si no 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 Y luego que este Ahí está No pero Pues ya te imaginarás Como me vi No Yo bien contento Pero como todo este Como todo ser humano Pues tengo mi panzota mexicana Compadre Entonces andaba Con mi pancita Con mi minifalda Y mi panzota Bien grandotota Bien grandotota Si no compadre Este oye Y luego Que crees que No sabes la noticia Que pues somos el segundo país Más longevo Compadre Somos Somos el país más gordito Más marraneros Exactamente El segundo Porque el primero Mira todavía Este como todo buen Este país Del primer mundo Pues el primero Se lo está llevando Estados Unidos Así que somos el segundo Y pues Órale Que nos dan permiso Este De utilizar la minifalda La que no estaba Muy contenta Compadre Porque Ya está Yo también Yo le pedí permiso Compadre Compadre Estoy tan gordo Compadre Que Ahí está Mi seno Si lo puedo decir Porque así se dice Mis senos Mis senos todos colgados Compadre El rico El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Imagínate yo acá Yo acá yo con mi corpiño Si 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 Y no Pues todos Aquí todos juntitos Ay que rico Ya se estaba haciendo un acto Lesbico Mi esposa Y yo Compadre No Ya me imagino No puede ser No No Así es Como ves Mal Oye Este Y también tengo que felicitar El día de ayer Muchas gracias Estuvimos ahí en un eventito Muchas gracias a toda la gente Que este Que nos estuvo Ahí acompañando A toda la gente Mira la gente estaba afuera Compadre Afuera del evento Ajá Este Que mal la onda que la neta No se metieron a nuestro evento Porque había un montón de lugares adentro Toda la gente se quedó afuera Que mal la onda la neta No quisieron pagar No Joder Por eso me vine Sin un solo quinto Que gas Mi vieja hasta me dejó afuera Compadre Es que este Bueno Hoy en día todo el mundo Este Quiere todo de agorrión Si No Dije Que dice Nos vamos al cívico Nos vamos al verraco Exacto Que dijeron Oye Estuvo bien padre Se llenó Claro Pues fue de gratis Si Compadre Jajaja Y yo adentro Con mi bendito Que me habían contratado No Dije No ahorita Vamos a destronar Este lugar No hombre La gente estaba afuera No se metían Desgraciados Pero bueno Ahí está Ahí que lo dejo pendiente Ya vendrá la mía Ya vendrá la mía Pues vámonos a música Regresamos a través del programa Del Descontón Bienvenidos a vernos Vamos comenzando nuestro programa Vamos a regresar con toda la información De pues esta situación lamentable De Edith González Que bueno pues fallece Y tenemos pues toda la logística Verdad Allá estuvieron en el teatro Negrete Estuvieron ahí cantándole Cielito Rojo Y todas las cosas Verdad Que vamos a platicar Claro que sí Bueno regresamos Este es el programa De Edith González Regresamos a través de la maestra Pica Chimino La hora Ponce de la mañana Con catorce minutos ¡Órale pues! Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Oye tú eres mi sol Tú eres mi adoración Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo El mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Mi sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte La 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 de la 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 vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero, y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos, es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos, sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie me levante, y entre tus sueños, yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, sólo quiero abrazarte, sólo quiero abrazarte, ahora vengo otra vez, agua, agua que va a caer es que sueño, algo es mi sueño Sueño, ay que nadie me levante, pero que nadie me levante Si tú eres mi único sueño, quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual y todo lo que yo sueñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelva realidad La, 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 siempre deberé contigo Sueño, porque tú eres mi único sueño, la razón de mi los dedos La luz de mis ojos arde cada vez que no te tengo Sueño, trato de dejarte pensar en ti pero es en vano Ay, yo no puedo Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado y demostrarte mis sentimientos No, no, no te desconectes Si, 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 a nuestra página oficial Página oficial www.lapastomigael973.com Ponce de la mañana con 19 minutos Bueno pues ahí están se ver en la mano tropical 97.3 Sigamos adelante para toda la gente bonita que ya nos está acompañando Muchísimas gracias a todos los tropicalibers Ahí estamos mandando todos los saluditos al aire, gracias Voy a mandar un saludo muy especial Voy a mandar un saludo, muchas gracias Para, dice, para mi papi Bernardo Le mandamos un fuerte abrazo, saludos para mi papi Alex Que Dios lo bendiga siempre, como no, un saludo muy especial Pues para todos los papás, ¿no, canalito? Así es, este, pues ya Ya tenemos ahí grandes cosas para los papás Así que pues muchas, muchas, muchas felicidades Muchas felicidades de verdad a todos los papás por ahí que este Pues es que, fíjate que, este, uy, digo Esto lo, solamente algo como, lo hago como una pequeña connotación, ¿verdad? Este, ¿tú sabes por qué nada más, este, se celebra Eh, al papá los domingos y no como a la mamá Como solamente, un solo día Y que no importa qué día caiga, sino Ese día se celebra No, la verdad, ahora sí, la verdad es que no ¿No? Fíjate que, este, según yo la, la información que, que se tiene No sé por qué, ¿verdad? Pero, este, digo, no sé quién, quién fue el, el que hizo esto Pero bueno, gracias México, soy todo tuyo Este, se celebra al papá El, el segundo, el segundo o tercer domingo de, de mes, en el mes de junio Siempre se celebra el segundo o el tercer domingo Pero siempre y cuando, ¿sabes qué? Caiga en quincena Esa es la, la intención Eso, eso no sabía O sea, tiene que caer en quincena Para que caiga, este, para que se celebre Pero digo yo, o sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta que caiga la quincena el padre? O sea, todavía, hasta en eso somos gachos, o sea O sea, si cae, no sé, no puede caer un veinticinco No, 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 tiene que caer forzosamente en quincena o de, o de pasado Por eso hay veces que celebra el segundo Ajá O hay veces que celebra el tercero Porque hay veces que, este, ves que trae a veces cuatro o cinco domingos el mes Y, por ejemplo, si el primer domingo cae, no sé, por ejemplo, este, primero, no sé, primero dos Pues tienes que esperar hasta el tercer mes para que caiga la quincena O sea, que nos van programando como el calendario O sea, hasta en eso, o sea, gracias por preocuparse por nosotros O sea, que valemos siempre y cuando caiga la quincena No, no, pues qué considerado, o sea, qué considerado No, 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 se pasa Gracias por darnos un poquito de su amor Los que sí nos dan un poquito y no un poquito, sino muchísimo Pues es la página de la Más Tropical 97.3 Que ahí ya le hicieron su video animado Oye ¿Cómo se llama? A ver si tienes ahí tantito A ver, déjame ver si tengo yo tantito la... Un pedacito de la canción, compadre A ver, aguántame tantito Si me puedes dar línea, mi querido Chimino Por favor, para que, este... Escuchemos un pedacito de esta canción y del video La gente que nos está escuchando Por, este... Radio 97.3 Métase ahí a YouTube A YouTube Ya después de que termine No la vaya a hacer ahorita Ya después de que termine nuestro programa Y, este... Escuchen A ver, salta la papá Salta la papá A ver Y viene con video, eh No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá ¡Ah! ¡Qué buena! Ah, pues ahí está Este pedacito, ahí está la introducción Para que, pues, escuchen este temita, ¿verdad? ¡Rolazo! Se llama Felicidades, mi papá Ahí está para que lo escuchen Y, bueno, si estén... Pues, les den like, lo reproduzcan Y se lo pongan, este... Pues, a sus papás, ¿verdad? Está muy buena Muy, muy buena, la verdad Oye, tenemos información, este... De los espectáculos Fíjate que, este... Bueno, empiezas tú, amigo O empiezo yo Este... Vamos... ¿Con qué vamos? Con la primera de... Sí, de... Pues, la... De... De... Sí, la... La nota que se lleva la... La semana, tristemente Bueno, pues, ya... Pues, ya puedo decir que casi... Fíjate que todo México, este... No había visto una vez más, este... Que sucediera algo como... Como lo que... Está pasando... Oye, en serio... La última vez fue con lo de... Juan Gabriel Ajá Con lo de Juan Gabriel y una antes Pues, yo creo que fue lo de mi querido Cantinflas ¿No? Che Espíritu Con Che Espíritu Ok, sí Che Espíritu se llevó, este... Pues, todas las televisoras Juan Gabriel se llevó las televisoras Y ahora ella, ¿no? Edith González Oye, en serio, este... Ayer estaba yo analizando Ayer yo estaba analizando Queridos Tropicalibes Este, para la gente que nos está viendo Compartan, por favor Y díganos ¿Tú crees que Edith Hubiera pensado E imaginado Hasta dónde Este... Tenía de potencial Su... Este... Su figura artística O sea, este... TV Azteca Este... Grupo Imagen Grupo Imagen Este... La más tropical Bueno Todos los medios de comunicación Estuvimos presentes En esa... En esa... Eh... Homenaje que se le hizo Póstumo, obviamente Eh... Pues, también a toda la gente ¿Verdad? Por ahí que estuvo Pues, eh... Con estas muestras de cariño Para la tremendísima Edith González ¿Crees que... Pudiera haber pensado Y imaginado El potencial que tenía? Yo creo... Mira Te voy a hacer Esto... Honesto Y a lo mejor Me voy a escuchar mal Pero yo creo que sí ¿Crees que sí? Sí, yo creo que sí Tanto es así Que... Ah... Ella misma Predi... No predijo Sino que... Eh... Dentro de su... Testamento Si quieres Llamarlo así Sentimental Ella solicitó Que en el teatro Jorge Negrete Cuando falleciera Este... Se le hiciera su homenaje Entonces... Ah, ¿sí? Sí, sí O sea, el teatro Jorge Negrete Digamos La anda No es que se haya movido Y haya dicho No, no, no Aquí lo vamos a hacer No, no, no El teatro de este... El... El... Jorge Negrete Es obviamente manejado por la anda Claro Pero una de... Una de las... De... De los deseos Que ella tuvo Y que manifestó Es que el día de su muerte Quería que ella la hicieran este... Le hicieran su homenaje Ahí en el teatro Jorge Negrete Entonces, yo por eso Casi... Casi este... Ando presundiendo De que sí sabía el grado De este... De magnitud Que tenía A lo mejor No tan grande O sea, tú tienes Eso es una... Una expectativa Que rebasa Sí Pero que sí ten... Sí tenías esa imagen O que tengas tú Sí No sé si me entendí Sí, claro, claro Y mira También algo que me puse yo a analizar En la semana Que... Será la trilogía Y haya terminado con ella Ahí te va Primero ve A ver Meche Pascual Número dos Pepe Bustos Ajá Número tres Edil González Y sabemos que es la trilogía Sí ¿Crees que quedará? Pues mira que... Que se cumplió O sea, por lo menos se cumplió, ¿no? Sí Se cumplió Mira... Mira qué cosa Este... Obviamente Edil González Fallece a los 54 años Donde pues fue Obviamente Polémico Hasta cierto momento Podremos decir Su fallecimiento Ya que se da Después de que se da a conocer Que ella entra En la semana Entra por un... Recae Regresa el cáncer A su cuerpo Su cuerpo no resiste Como ella pensaba Y ella misma Pide, ¿verdad? Que sea desconectada ¿Verdad? Entonces Este... Un suceso que queda Marcado una vez más Porque este... Bueno Las muestras de cariño Repetimos Las muestras de cariño Para la señora Edil González Este... No queda duda Obviamente tanto cariño Y bueno Podemos hablar de la película De la telenovela Este... Más... Más este... Puedo llamar Emblemática Con... Que la hizo precisamente Con un finado también Ya Eduardo Palomo Todo el mundo recuerda a Edil González Por esta película Y estoy seguro que la van a repetir O sea Viendo el éxito La van a repetir Es seguro Es casi seguro ¿No? Donde se juntó con su querido Juan del Diablo El famoso Juan del Diablo Este... Donde hicieron esa mancuerna Y él Una de las parejas más famosas De... A nivel este... Este... De la telenovela ¿No? Totalmente de acuerdo O sea Este... Desafortunadamente Bueno Algo inesperado Aunque bueno Pues creo que nadie está preparado Para la muerte Pero desafortunadamente Bueno Ahí está El último programa que hizo En el cual estuvo Este... Participando Fue Este es mi estilo Y bueno Pues eh Todo lo que es El... El corte fúnebre Y todo eso Lo mencionaba muy bien Fue allá en el Teatro Negrete Donde Pues eh Hubo mariachis Estuvo acompañada Oye Le mando un fuerte abrazo Este... Y todo nuestro cariño Respeto para su mami Una señora muy fuerte Que eh La estaban entrevistando Nunca dejó de dar entrevistas Tiger Nunca dejó de dar entrevistas Y me encantó que La señora con todo Le interesa Este Tiger Mix Se acercaba con la gente Daba gracias A los medios de comunicación Una mujer muy fuerte ¿Eh? Si La señora Ofelia Fuentes Ofelia La señora Ofelia Fuentes También Este... Su hermano También Muy muy este... Se portaba muy bien Con la prensa Muy amables Obviamente La única condición Si quiere llamarlo De esta forma Era pues que Estaban resguardando A su hija ¿No? Y que no preguntaran Acerca nada Después de De lo de la muerte ¿No? Exacto Exacto Pero pues así es que la... Todo este... El escenario Donde se acudió esto Pues fue en el Jorge Negrete Y pues donde se despidió Con mucha música Con flores Muchos mensajes de cariño Donde pasó muchas personalidades A dar sus notas Y hablar Y este... Pues tenemos ahí Algo de la nota Este... Con mi querida Ana Alvarado A ver si este... La podemos sacar Por favor de una vez Voy a mandar un saludo Muy especial por mientras Dice mándale un saludo Por favor para Héctor Para mi novia Dulé Para Javier Dile que los queremos muchísimo Claro que sea un saludo Muy especial Para Ivonne Mándale un saludo Para mi papá Hasta la gente de Dallas, Texas Un cordial saludo Para toda la gente de Dallas, Texas También graso de verdad Mándale un saludo Para mi papi Alex Que Dios lo bendiga siempre De parte de Gaby del Prado Muchísimas gracias Graso de verdad Estamos leyendo los comentarios Un saludo muy especial Para Monina Solorzano Para su papi también Fuerte el abrazo Muchísimas gracias Dios le bendiga Y bueno Este... La verdad Muchos, muchos comentarios Que están surgiendo Este... A mí me encantaría Preguntarle rápidamente Mientras vamos a la... A la nota Me gustaría preguntarle A todos los tropicalibes Que nos digan Que nos platiquen Cuál es este... La película La telenovela O... El programa Yo no sé Qué más recuerdan De Edith González ¿No? Así es Que nos digan Cuál es... Dónde recuerdan mucho Edith González Y yo me quedo Con esta última imagen Yo me quedo Con este último programa Muy mona Muy preciosa Sabía Donde... Pues participaba Como una juez Muy live Que era este... Pues precisamente Mi vida tiene estilo Mi vida tiene estilo O mi estilo de vida Voy a decir ¿No? Que... Se llama... Ay... Se me olvidó También Sí... Mi vida tiene estilo Voy a decir por ahí Este... Pero muy preciosa Me gustaba Este... Llegaba a verla La verdad La verdad es que Llegaba a verla Y me gustaba Daba unos tips Porque creo que En eso este... Yo comparto la idea Cuando escogemos Un tipo de juez Tiene que ser reflejo Y ella siempre Andaba muy vestidita Me encantaba Siempre muy señorita Muy delicada Con sus... Con sus cosas que hacía ¿No? Sí, era muy... Era muy cuidadosa Muy femenina Era tan cuidadosa Que... Este... Hasta en los comentarios Siempre trataba de dar Mensajes positivos Totalmente de acuerdo Generalmente nunca daba Este... Mensajes negativos Siempre mensajes positivos Y ahí te va otra Era superpiciosa Muy superpiciosa Ah, sí, era superpiciosa Sí, fíjate que Nos cuentan que Una vez en un foro A uno de sus compañeros Actores Se le ocurrió chiflar De... No sé Haz de cuenta Que no me hacías caso Y... Ven para acá No, le chifló Para que le hiciera caso Y se volteara Ajá Y este... En cuanto se ve... En cuanto este... Se voltea Sí Porque estaba... Estaba este... Pues ahí ya trabajando Cuando se voltea Este... Pues el otro compañero Ajá Ella le dice a... A este compañero Que chifló Sí Le dijo No hagas eso Dice Que no ves que es de mala suerte Oh Era muy cuidadosos con eso Oh, bien Mira que interesante Ahí está Así que Pequenos Tropicalibes Grandes amigos Tropicalibes Díganos por favor Rápidamente Cuál es la telenovela La película El programa El comentario Que más recuerden De Dí González Mientras vamos a la nota Vamos a ir a música Y vamos a regresar Con el hermano Ale Porque tenemos la información Información de los horóscopos Así que Vámonos con la nota Por favor Tenemos la nota La nota con Ana Alvarado Por favor Por ahí tenemos la notita A ver Ya Según ya la tenemos A ver compadre Este No sé si la tengamos ahí A ver No sé por ahí A ver No Por ahí no No me está No me está llegando No No hay No lo tenemos A ver Súbela Ahí lo tengo hasta arriba Pero no No me está llegando A ver Vamos a Vamos a checarlo Ahí está Ya lo tenemos Así es En el interior De este El Teatro Jorge Negrete De la Ciudad de México Durante varias horas Amigos Familiares El público Gente cercana A Edith González Estuvo presente Cantándole Aplaudiéndole Echándole porras Dándole el último adiós Al cuerpo presente De esta actriz Que ha partido Sin embargo Ha dejado un gran legado Por su trabajo En la industria Del entretenimiento En México Y que ha llegado A todo el mundo Hubo muchos amigos Cercanos a ella Muchos de ellos Que no pertenecen Al medio artístico Sin embargo Compartieron grandes anécdotas Con la actriz Edith Una amiga Muy muy querida Del alma Una verdadera amiga En toda la palabra Una gran mujer Entonces Yo sé que le gustaba La música Y Yo creo que Ella hubiera querido esto Y más homenaje Más bonito Más emotivo No puede tenerlo De verdad Fue una persona Que dio Que dio todo Y que Que se merece Todo este Todo este amor Lo tenemos Tenemos a Claudia Marcote y Espero que Esto también sea Amiga y autora Que quede siempre Siempre aquí Y este público Y toda esta emoción Que se sintió A lo largo del teatro A lo largo de Todas las personas Que participaron Creo Que así lo atestigua Hicimos tres proyectos De teatro El teatro te da la Daniel Gómez Casanova Que es productor teatral La posibilidad de viajar De convivir De compartir Muchas experiencias Y muchas anécdotas Pues me quedo Con una gran mujer Principalmente Una mujer Una gran madre Una gran esposa Una gran amiga Esa es la voz De la mamá De Vivir González Que nos juntaba Por supuesto La emoción Y el llanto Por la partida De su nena Como la llamó Además su hermano Víctor Manuel Compartió experiencias Que nos dejaron La piel chinita Y por supuesto El mariachi Interpretó Las canciones favoritas De Edith Como El piojo Y la pulga Sus amigas Del grupo Pandora Maite E Isabel Las Curay Interpretaron Si nos dejan Además de otro grupo Que le cantó canciones Que eran favoritas Como Cielo Rojo Y por supuesto Que también Pudimos escuchar Las Golondrinas Un clásico Para despedir A la gente Y aunque el telón De este teatro Se cerró El minuto de aplausos Rebasó El gran cariño Que permanecerá En todos Aunque Edith Ya no esté Entre nosotros Así es Así es Ahí está Bueno Qué cosa Efectivamente Verdad Este El Cielo Rojo Es su Melodía Siempre que la tocaban Ella se paraba La cantaba Cielo Rojo La canción emblemática Con la cual Fue despedida El último adiós A nuestra gran Amiga Edith González Así es Muchas gracias San Alvarado Por la nota Que nos enviaste Gracias Y pues continuamos Con música ¿Verdad que padre? Vámonos con música La canción de la Maestra Pica 97.3 Regresamos con la información De los horóscopos Estamos en vivo Y regreso con los saludos Porque por ahí están participando Recuerda Platícame por favor Dime cuál es la película La novela La serie El programa que más Te haya gustado Donde participó Edith González O simplemente una frase Que ella le gustaba decir Y que tú la recuerdas Y que nos deja como legado Nuestra gran amiga Edith González Hoy en este homenaje También Aquí en el programa Del Descontón Vámonos con música Vámonos La Paz de Vigal 97.3 Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta No somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Esto es María Con el septeto acaré Esto se ha complicado Es lo que deseamos No, 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 no Hay alguien A quien Le hago daño Porque siento que quiero Darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar Lo que más temo Estoy tocando fuego Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte Ahora que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo En tus brazos Y comiendo una locura Pagaré las consecuencias De mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Frágil No puedo evitar Sentirme así por ti Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Frágil Vivimos pensándonos Soñándonos Deseándonos Amándonos Frágil Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Acaré 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 Un paso más y caigo Este sentimiento me está matando Un paso más Un paso más y caigo Un paso más y caigo Caigo en tus brazos Y no lo puedo resistir Un paso más y caigo Es que yo siento que vivo por ti Un paso más Un paso más Un paso más Y no puedo yo controlar Este amor que yo siento Este amor que yo siento Dentro de mí Un paso más y caigo Un paso más Un paso más Yo sin ti Tú sin mí Un paso más Este amor que me mata Ese amor que no entiendo Ya no puedo más La paz tropical 97.3 Bueno pues ya regresamos a través de la paz tropical 97.3 Muchísimas gracias Saludos especiales y grandes de verdad para todos ustedes que ya nos están escuchando Gracias un abrazo grande grande para todos nuestros tropicalinos también Que bueno ya están en sintonía total Pero hay muchas gracias a todo el público que nos llama al teléfono 59 94 07 03 Oye tremendísimo tíger hay mucha información Este muchos saludos para los papás Eso nos gusta que Que siga mandando los saludos a los papitos ¿no? También no se trata Así es así es compadre Oye este tenemos como siempre ya Los como todos los programas del descontón Lunas y jueves 2 de la tarde Sábados y domingos 11 de la mañana tenemos aquí en canal Pues a una gente que queremos mucho La apreciamos Que consideramos este ¿Por qué no decir que es nuestro amigo? Él simplemente es El hermano de las estrellas Ahí está Que ole que ole mis queridos amigos Mi querido Omar Mi querido Tiger Muchísimas gracias Buenos días a todos ahí en cabina Y a nuestros amigos Tropical Liber Excelente sábado ¿Cómo están? Muy bien amigo pues este Pues con la nota ¿no? Con la nota de 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 la semana Desafortunadamente la la pérdida de de esta gran artista Edric González y bueno pues todo el cúmulo de de información que se ha dado Pero bueno bendito Dios que estamos Hoy platicábamos con los Tropical Liber Y yo creo que tú eres uno de los grandes también expertos en esta materia Este alguna frase alguna película o algo que Que recuerden mucho de nuestra gran entrañable amiga Edric González Fíjate fíjate amigo que tuvo una carrera muy prolífera Y únicamente hablando desde que la dieron a conocer en Los Ricos también Yo era amalado de Verónica Castro Ajá Júbito con con Christian Baxter También en Paz Descanse Y de ahí pues suscitaron grandes participaciones Pero yo creo amigo que la la más emblemática o la que le dio la punta de lanza como Gran actriz fue al lado de Eduardo Palomo en Corazón Salvaje amigo Fue una producción inmensamente maravillosa Claro En aquellos años Y era como que era muy avanzada para la época ¿no? Sí, 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 por supuesto que hasta ahorita bueno Ni siquiera con la nueva versión que hizo Araceli Arámbula con este Cuatro de las cachetadas de Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez No pudieron superar el nivel de audiencia que tuvo en su momento Edir González Con Corazón Salvaje Totalmente de acuerdo De acuerdo, de acuerdo amigo Así que bueno pues ahí está Un recuerdo más para nuestra gran amiga Y bueno pues estamos listos para recibir los horóscopos amigo Porque el tiempo es oro Exactamente amigo Bueno pues iniciamos con los horóscopos correspondientes a la semana del 15 al 22 de junio Haciendo por supuesto una felicitación adelantada a todos los papás de aquí en México Que todos tengan un gran día que se mochen los hijos con la carnita asada, con los regalos Con todo lo que corresponde para también, como no, si se merece agradecerle a Dios y a la vida Y a nuestros padres, el que estén, los que tenemos la hecha de tenerlos Y los que no, pues que saben que desde el cielo tienen un ángel que los cuide, los protege, ¿verdad? Claro Pues bueno amigo, iniciamos entonces con los horóscopos y vámonos con Aries Aries Mucho aprendizaje, sobre todo en lo referente a las amistades Firmas y alianzas con beneficios económicos a las puertas de tu casa Amigos de Tauro Tauro Semana de poder y don de mando en lo laboral y económico también Recuerda que debes de hacer todo bien pensado y no por impulsos Una posible demanda en la cual buscarás asesoría De la cual sales bien librado amigos de Tauro Amigos de Géminis Géminis Semana de continuar con el buen trabajo y de mirar hacia el futuro Recuerda usar tu don de palabra para lograr mejores acuerdos Tanto laborales como personales y profesionales Amigos de Cáncer Cáncer Semana en la que por fin vas a ver los beneficios de tu trabajo Ya que bendito sea Dios llega a tus manos amigos de cáncer un bono o un premio económico Solo cuídate de las traiciones y no confías demasiado en la falsedad de las personas Amigos de Leo Leo Algunas angustias y momentos de ansiedad pasajera Mantente firme en tus proyectos de vida y no te desvíes de ello A palabras necias amigos de Leo o oídos sordos No es momento de hacer cambios laborales Mucho cuidado ahí Amigos de Virgo Virgo Semana realmente bien aspectada en el amor Y de aprovechar la buena racha en el trabajo En las finanzas también Y se logra un sueño importante para mis amigos de Virgo Que se trata de viajar y realizar un negocio que ya tenían planeado Amigos de Libra Libra Semana de muchas ligerezas en la carga de trabajo gracias a Dios Y todo se mantiene a tu favor en estos días No dejes que te dominen las inseguridades y las pasiones amigos de Libra Porque ello es lo que te paraliza Amigos de Escorpión Escorpión Semana de inestabilidad en tu entorno Aléjate de los chismes en tu contra Y pon atención en lo que realmente quieres en la vida Ya que los cambios en buenos augurios llegarán con la luna nueva Sobre todo en estos días Amigos de Sagitario Sagitario Semana de altibajos en las tomas de decisiones y en algunos acuerdos laborales Todo se acomodará a tu favor Nada más deja los miedos atrás Amigos de Capricornio Capricornio Semana de mantener la mente ocupada en conseguir los logros Y son buenos amigos de Capricornio Sobre todo en lo que refiere a sustracción laboral Al dinero En la salud Y en aspectos familiares Amigos de Acuario Acuario Semana de consolidarse en trabajo nuevo El periodo de carencia queda atrás Y se renuevan tus lazos amistosos, amorosos y fraternales Con personas incluso que llegan del pasado Para por fin cerrar ciclos Y llegan también amistades nuevas Amigos de Pisces Pisces A veces los miedos se detienen a sentir lo benéfico que es la vida para ti Esta semana logras un buen trabajo Logras también buenos aspectos económicos Y la firma de un documento que refiere a la compra de casa o de auto Eso son los horócopos amigos Para esta semana Muchísimas gracias de verdad Ya saben que estamos con ustedes los jueves y los sábados Los lunes y los domingos Muchísimas gracias Omar Gracias Tiger Les mando un fuerte abrazo Felicidades también por el día del papá Y estamos en contacto Y nos vemos hasta la próxima Gracias amigo De verdad un fuerte abrazo Y bueno que mejor evidentemente más que seguir disfrutando de la vida Que hay que aprovecharla bastante bien amigo Hasta luego Exactamente amigo Gracias amigo Bendiciones Gracias Ahí está Tremendísimo Tiger ¿Cómo vio usted? ¿Cómo le fue en los horóscopos? Pues bastante Bastante bien Creo que bastante bien Muy bien Bueno Tenemos mucha información Vamos a ir a música Regresamos Tengo por ahí unos saluditos Y rezamos con un chismerío de Michelle Bien amigo Sí compadre Bueno Ahora después señores Regresamos Para ti Fue tan bonito y tan inesperado Es algo que yo no tenía planeado Volverme a enamorar Pero te vi llegar Y sin tener que abrir mi corazón Tú ya habías entrado Y es que como no te voy a amar Si me das mucho más de lo que había soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados Por ti me levanto con una sonrisa Contigo las horas caminan de prisa No hay nada en el mundo mejor que tus besos y tus dulces caricias Me haces el hombre más afortunado Es un privilegio tenerte a mi lado Cuando estoy contigo y me robas un beso Me siento soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados Por ti me levanto con una sonrisa Contigo las horas caminan de prisa Ya no hay nada en el mundo mejor que tus besos y tus dulces caricias Me haces el hombre más afortunadas Me haces el hombre más afortunado Es un privilegio tenerte a mi lado Cuando estoy contigo y me robas un beso Me siento soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bueno pues ahí está ya regresamos Muchísimas gracias Oiga exactamente la hora 11 de la mañana con 54 minutos Gracias Chimino Muchas gracias Oye de verdad Que haríamos en el Chimino Carnalito El Chimino a todo lo que da listo Completamente Este siempre al 100 Dando de todo compadre Admirable Admirable Gracias Gracias de verdad Claro Ahí está Bueno pues ahí está Le mandamos un saludo Muchas gracias ¡Grosero! Oh pero por qué grosero Si estamos bien Ahora estamos De verdad Como que estamos tratando muy bien El Tremendo Chimino Ahora no Si compadre De grosero De grosero Nada de grosero compadre He dicho Caso cerrado He dicho Caso cerrado He dicho Caso cerrado Oiga muy bien Excelente Oiga Tenemos Mucha plática Muchas gracias Tenemos saluditos Por ahí Déjenme mandar Bastantes saluditos Que me están haciendo llegar Muchas gracias Estamos leyendo los comentarios Ahí también A la gente De los Tropical Ibers De Facebook Y también de YouTube Ahí tenemos gente Que nos está escribiendo De YouTube Muchas gracias Muchas muchas felicitaciones A los papás De verdad Muchas gracias Saludos para toda la banda De este por ahí De Toloyucan Saludos para Gerardo Saludos para Mi novia Por favor De parte de Javier Claro que sí Un saludo muy especial Para toda la gente De Dallas Texas Un saludo Dice que Una de las películas Que les gusta mucho Tenovelas De Edith González Pues es la de Corazón salvaje Y que pues también La recuerda mucho Haciendo la jueza Bailando por un sueño Ah es verdad Es verdad compadre Sí, sí Es cierto Pues mira Ya hablamos varios Que estamos diciendo Que este La de Corazón salvaje Es creo que Una de las películas La película Perdón Telenovelas Telenovelas Perdóname Que la catapultó Al Yo creo que Mira Todos sabemos Que ella había hecho Muchas telenovelas Claro Pero siento que esta fue La que la consolidó Y que ya A partir de ahí Ya la empezó a marcar Como de las primeras actrices Claro Totalmente de acuerdo Sí Como que fue ahí ¿Verdad? Te voy a mandar un saludo Por cierto Antes que nada Y que me voy a ir La nota compadre Aguántame Ajá Una de nuestras reporteras La querida Mona Nos dice Nota curiosa En redes sociales Estuvieron confundiendo A Edith Márquez Con Edith González Tanto que estuvieron Circulando Podía Twitter Que la que había fallecido Era Edith Márquez Mira Ahí está Gracias Para que le chequen Nada más De lo que se trata Que también sepan Que ustedes son Nuestros reporteros De eso se trata ¿No? Ahí está Muy bien Gracias por ahí Para Adolfo Gracias al amigo Adolfo Muchas gracias Saludos Gracias Ahí Dios le bendiga Muchos saludos Tengo Dice Puedo mandarle un saludo Para mi novia Dulé De parte de Javier Este Quiero pedirle Que sea mi esposa Oye Este Bueno Vamos a pedirle a Héctor Es más Héctor Ahorita que tú Nos estás viendo Escuchando Mándame rápidamente El número De tu esposa Bueno O de tu novia Y este Y mándame tu número Mándame tu número Y mándame el número De tu esposa Ahorita hacemos un trío Y Ahorita Ahorita Aquí ahorita Los enlazamos Para que le pida El matrimonio Por eso es un trío Sí Sí Totalmente Totalmente De acuerdo Ahí está Este No 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 ¿Qué pasó? No 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 te pienses De gachos Ahí está Este Amigo Gerardo Mándame Este Tu número Ahorita le marcamos Saludos Muchas gracias Saludos a todos Los tropicalibes Tengo muchos saludos Muchas gracias De verdad Gracias por ahí Un saludo Este Saludos Ahí está mi compadre Feisito Oh ya entró El feisito No Ese tremendo Feisito El galeno del mal Agárrense por favor El galeno del mal Ya entró Ahí está Este Cómo no Ahorita Este Ahorita vamos a Amigo Héctor Mándame tu número Por favor Vamos a un pequeño Corte Regresamos De verdad Muchas gracias Voy a mandar un saludo Especial también Para mi amigo El chopper Especial para su papá Arcadio Mario Le mandamos Un fuerte abrazo Regresamos Gracias La más tropical 97.3 Acércate con los mejores Simplemente La más tropical Se llama La más tropical 97.3 Solo merezco Ser Segundo Opción De nadie Ponte en contacto Con nosotros Acércate con los mejores La más tropical 97.3 ¿Quieres que un evento salga bien padre? Tengo los mejores Ven a Salón Marcar Salón de fiestas De ventas sociales Y culturales Y festeca con nosotros Sus cumpleaños Autismo 15 años Graduaciones Conferencias Además Que contamos Que contamos Con la renta De audio Radio Rebao Es una estación Con la calidad Audio video En HD Transmitimos nuestra señal 365 días del año 24 horas a ti Radio Rebao Es una estación Radio Por internet La más tropical 97.3 Hola que tal amigo Reciba un saludo cordial De su amigo Jorge El perraco De los sonidos en México Un saludo especial Para mis grandes amigos La estación La más tropical Radio 97.3 FM Un saludo De su amigo Jorge En carnicería la vencedora No nos cansamos de ser Los mejores en los precios Sino también En todos sus productos Y para esta temporada Tenemos alimentos congelados Pescado Pilete Y lo más nuevo Pancita Mmm Suavecito No parará de saborear Nuestra gran variedad De productos De cremería Y carnicería La vencedora No se te olvide Tenemos servicio a domicilio Precios especiales Mayorio Menudeo Ubícanos En la colonia Los Sacuales Cuacalco 5865 7891 Castel del Mambo Esa noche rica Le gusta el polvorón ¿Cómo? Hola gente mi gente Y nosotros somos Castel del Mambo Y nos invitamos a que escuchen El programa La lavandería Aquí en la más tropical 97.3 La mejor de todas Y ¡Se fue! ¡Vamos! El equipo de sonido Más consagrado De la Ciudad de México Se pone tu sol Si te gusta La mejor música El mejor ambiente La mejor iluminación El equipo de sonido Con el sistema Más profesional Sonido de repaos Es tu mejor opción Trabajamos En toda la república mexicana Cubrimos Cualquier tipo de evento Para el precio No te preocupes Ya que contamos Con diferentes paquetes Diseñados Especialmente para ti 26-0-0-2-4-0-2 Celular 55-23-25-26-34 Además Que nos puedes contactar Facebook Sonido de la Máu O Hermanos Barrera No esperes más Y ponte contacto con nosotros Ahora Creo que sí Pues vamos a aprovechar este momento Para saludar a toda la gente Del 97.3 FM La Tropical Los invito a que sintonicen este programa Por conducto de Pedro Perea La Conga No dejes que tu producto Y servicio Queda afuera Por no tener una imagen No somos los únicos Pero sí Los de moda En la más alta calidad H&M estéreo Desde los ángeles de California La música más perrona Llega La madre de todas las bandas El recono Arrolladora La banda rockera más popular Soy, 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 soy yo La, 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 latino Con la radio más tropical Esto es una pequeña prueba De nuestro trabajo Los mejores hombres Los mejores promos y comerciales Para radio, televisión y perifoneo Ponte contacto con nosotros Llámenos a 5523, 2526, 34 ¿Qué tal amigos? Somos copas de la banda Real de Jalisco ¡Ay, así! Los invitamos a escuchar la más tropical En el 97.3 FM en el Estado de México Para que escuchen nuestros temas Gracias, muy agradecido a mi copa 8 Así estamos viejo Apoya el tema Estamos en el Estado de México Y en toda la República En Millerola Saluditos por ahí, hombre Somos la Real de Jalisco ¡Ay, así! A, E, I, O Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los amigos De los Ortega más versátiles ¡Sí, señor! Y los invitamos a que escuchen El programa La Lavandería Por la más tropical 97.3 El Medio Día Con 3 Minutos Llegaste a mi vida Cambiaste mi mundo Hiciste en mi naciera una ilusión Me llevaste a un mundo Donde reinaba el amor Quiero confesarte lo que estoy sin Bueno, bien, regresamos Muchísimas gracias A todos nuestros grandes Tropicalibers Un fuerte abrazo De verdad, gracias Gracias ¡Wow! Ahorita lo vamos a marcar Ya nos mandaron por ahí Los teléfonos de mi compadre Ahorita le vamos a mandar Un saludo muy especial Y ahí, ahorita, este Ahorita vamos a hacer Lo vamos a alzar acá de Cupido ¿No, carnal? Así es, compañero Así me gusta, me gusta, me gusta Esa idea La gente que se acaba de sintonizar Ya nos están compartiendo Mucha gente Muchas gracias Gracias también Estamos a unos cuantos Cuantos, cuantos Like Así que tú puedes Igual y ser Mira, este Productor está muy contento Así que a lo mejor Tú puedes ser de estas personitas Que llegues al 10 mil Está muy contento Estamos a punto de llegar A los 10 mil Like Así que seguidores Compártanos Díganle a toda su chamacada A toda la bandota Que ustedes conocen Que nos regalen un like A lo mejor tú eres Uno de los afortunados Y créanme que Les va a agradar Va a agradarles Así que Síganos compartiendo Regálenos un like Y Este Pues bienvenidos ¿Verdad? Bienvenidos Muchas gracias Voy a mandar un saludo Muy especial para mi gran amiga Ixel Hernández Un fuerte abrazo Saludos Una vez más Para mi amigo Chopper Para Héctor Saludos para Felicito Gallardo ¿Verdad? Este tremendo El galeno del mal El enfermero del mal Que se salió con la suya Hay nada más Lo dejamos así No, no puede ser Este Recuerde que las redes sociales Es para platicar ¿Verdad? Exacto, exacto Para platicar Ahí está Este Voy a mandar un saludo Muy especial Quiero mandar un saludo Muy especial Para todos nuestros amigos Tropicalibers Para nuestro amigo Fernando También le mando un fuerte abrazo Saludos Muchas gracias Y tenemos una nota importante Canalito Tenemos una nota Mira Este Hablando Y que no se me vaya a ofender ¿Cómo se llama mi querido Este El que nos mandó su teléfono? Héctor 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 Que no se me vaya a ofender Mi querido Héctor Por lo que voy a decir Sabe que somos Este Aquí Siempre Trabajamos con doble sentido Y siempre estamos trabajando Con la mente Entonces Pero sanamente Exactamente Pero sanamente Entonces Hablando de los tríos amorosos Perdóname Me fueron los tacos de la mañana Este Hablando de los tríos amorosos Pues resulta Que Muy bien ¿No? Mi querida Mi chen mied Mi chen mied Este Pues mira Está en un tremendo pleitazo ¿En serio? Así es compadre Y resulta ¿Por qué? Porque Pues resulta que Pues ya se dio la noticia Que su ex marido Este O ex pareja Vamos a ponerla de esta forma Ajá Pues que era Bastante coscolino ¿Ah sí? Y que Así es que era bastante coscolino Y como todos los hombres Pues siempre lo negamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre lo negamos compadre Así que Bien coscolino que salió Vamos a ver No digo que Rabo Verde Porque todavía está joven Sí Entonces Mira Este Suelta la nota Suelta la nota De que Michelle Viet Pues estaba Este Pues ahí de El marido de Michelle Viet Que es un torero Por cierto Ajá Este Pues que andaba ahí Haciéndole Tronándole el cacahuate Grapiñado A este A una muchachilla Él dice que no Que eran puro chismes Lo suelta a una revista ¿Qué? Lo re La revista Lo suelta Lo suelta Ella dice que no Que lo va a difamar Entonces dice la revista Ah sí Pues te voy a demostrar Que esto es verdad Y suelta la nota Me la pasan Y ahí te va compadre Suelta la nota Por favor Vámonos Suéltame la chimina por favor A ver Cuando parecía Que Michelle Viet Había dejado atrás Los escándalos A nuestra redacción Llegó Michelle Esparza Una joven Que nos reveló Que por sostener Una relación amorosa Con Cristiana Paricio Pareja de la conductora De Tu Casa TV En directo Ha sido molestada Por ella Y amenazada Por su suegra Leticia González Como se escucha En este audio Oye nada más Que estás destruyendo Un matrimonio Que no le quieras ¿Qué tiene que estar Con esta mujer viviendo? Y tú vas a hacer La declaración De que destruyas Un matrimonio ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a querer Esa es Leticia González La mamá Perdón Esta era Leticia González Es la mamá De este De este torero Continú Es la mamá del torero Es la mamá del torero Ok Ella le habló Ella le habla Para reclamar Para reclamarle Dejan paz a mi hijo Por favor Pues obviamente Ella también se hace La víctima Dice pues es que Él me está hablando Y continúa un poquito más A ver Yo lo obligo a venir Yo lo obligo a venir No, no lo obligas a venir Pero cómo sabes Cómo te metes con un hombre Que tiene dos hijos Y es casado Mire, es que su hijo Su hijo dice que no Y jura por sus hijos Que él no tiene nada Que ver con la señora Es un hablador Porque él vive con ella Él vive con ella Ah, pues su hijo Es un hablador Entonces No, ¿sabes qué? Pues que Estoy hablando Yo soy su madre De esto, la verdad Ah, bueno Mira Él vive con ella Ya me vengo enterando Porque yo no sabía Señora Acabamos de regresar Te dejes con ella Él es un hablador Él sigue con ella Ah, pues sí Ya me di cuenta Ahí está O sea que todavía O sea le dice Que la estuvo buscando Y no sé qué tanto Pero, ¿qué crees? Que ahí no termina la cosa No termina la cosa No, hombre Todavía no termina la cosa Porque aquí es donde Se suelta todo el chisme A ver, échamele por favor Pues resulta que Suéntamela, compadre Échalo También presentó un audio En el que se escucha A Michelle Viet Reclamándole a Cristiana Paricio Si la conocía ¿Tú qué sabes? ¿Somos o no somos pareja? Pues sí, somos pareja Ah, sí, somos pareja Y entonces ¿Por qué esta chava Me está diciendo esto? Yo no sé Ni qué chava sea O sea, es una chava Que tú agarraste de un teléfono No sé dónde O sea, si me dices la neta Y me hablo de las cosas Podemos platicar ¿Conoces? ¿No sabes quién es? No Ah, no sabes ¿De quién es este teléfono? ¿No sabes quién es Michelle? ¿No es el teléfono? Tienes guardada Como Triana Espinosa Y no sabes quién es Ella me está diciendo Que es Michelle Ah, no ¿No sabes quién es? ¿Sabes que sí? Aquí este señor Lo tiene registrado Como Cristian Y este Pues pues Cristian Se llama Michelle Se llama Michelle Ella o él Y este Pues ahí dice que no Que no la conoce ¿Quién sabe qué? Pues resulta que Ahí donde se le cae Todo el teatro Y como dice mi esposa Si ya tienen las manos Atadas en la mera masa ¿Por qué lo siguen negando? Papá Sí, no O sea, le está demostrando Que es así Bueno Todavía que ahora Michelle Le reclama A este torero Cristian Aparicio Pues resulta Que ahora Él Le habla A Michelle Ah, que resulta que sí Que sí Así es A ver Échale por favor A ver si tenemos aquí ya el audio A ver No hombre Ahí está Y no te voy a decir por teléfono Ay pues chinta Me chispoteó Wey Que mala onda Y pues no la desee Y le pedí a Michelle Que abortara Y pues no quiso abortar Y pues Porque es la neta No hombre Es la única persona que lo sabe Es la única persona que lo sabe Después de mi mamá y de mi papá Escúchame Le dije Michelle ¿A dónde vas? No tienes trabajo Tienes dos hijos Y otro mío O sea wey Como si te tomas una pastillita Y como si estuviera retrasado No tienes ni dos semanas O sea Porque aparte se dio cuenta A la media hora O sea Mi tía tenía tres semanas De embarazo Y que fue Tómate una pastillita Y llévate la suave No tienes trabajo No tienes casa No tienes dinero No tienes nada ¿Cómo tienes a tu hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué es el que yo? ¿Quién soy wey? Este ¿Cashobi? Pues aquí se da la nota Donde esta chica despotrica Wow Y dice Te voy a demostrar que si es así Tanto es así Que ella demuestra Que este Michelle Viet Está embarazada Ah Entonces Lo que acabamos de escuchar Es una parte del audio Donde él le dice Christian Le dice a Michelle Viet Que abortara al bebé ¿En serio? Porque él lo iba a mantener A cuatro personas Aparte de su mamá de él Y a ella Que no tenía tanto dinerito Ay 50 pesos 50 pesos la foto Ah Así es Entonces Le está reclamando Que era solamente Lo conocía Todo este tema Solamente lo conocía Entre él Michelle Michelle Viet Obviamente que la involucrada Ajá Y esta niña Que también se llama Michelle Entonces Este Ahí está la triada Por eso dije Que no se me voy a ofender Mi comparito Que le vamos a hablar No No le acabo de caer Echa huizcle Así que ahí está Esta nota Pero Mira No puede ser Mira Es como Casas de la Vida Real Esta historia ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde? 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 Pues ahí está Ahí está Esta es la nota compadre No Pero ¿Qué crees que está? Por eso Ahorita soltamos esta nota Y iniciamos con esto Porque esta nota va ligada Ajá Con una persona Que actualmente está trabajando con ella Que es Ajá Su comadre Y que era Bueno La era porque Digo era Porque están ahorita enojaditos De ahí en Vida Real Todavía sigue siendo comadre De Daniel Bisoño Del que siguiente Vamos a ver Uy Bueno Vamos a la música Regresamos Tenemos la llamada Y oye Hablando de De Bisoño Oye Que resulta Dijeron Dicen por ahí Que este Que sacó los trapitos Al sol de Bisoño ¿Sabes quién fue? Raquel Vigorra Pues papá La nota que te estoy Acabando de decir Que ya la tengo aquí Chiquito Entonces la triada está Ahí te va La triada está Entre Este Michel Viet Ajá Ahí está Daniel Bisoño Raquel Vigorra Y te falta quién Ingrid Corona ¡Wow! Así que ahí te van Los cuatro de una vez No, no Los mosqueteros Felices los cuatro Como dice mi querido Malumbo Órale pues Vámonos con música Hoy es mi primer día junto a ti Tan dichoso Tan dichoso Tan feliz Reflejarme en tu mirada Con un beso empieza Nuestro cuento de hadas Abrazadas nuestras almas El amor viene de un sí La confianza es lo más importante Lo que resta es decir Bienvenida a mi vida Bienvenida a mis sueños Bienvenida a mis sueños Bienvenida a este amor Escrita en el libro de mi vida Es la decisión divina La que viene de Dios Abandono mis temores y el dolor Un pasado que dejó Cicatrices en mi vida Tu sonrisa es la luz que me guía Y hace fuerte me motiva Nada valgo sin tu amor La confianza es lo más importante Lo que resta es decir Bienvenida a mi vida Bienvenida a mis sueños Bienvenida a este amor Bienvenida a mi vida Bienvenida a mis sueños Bienvenida a este amor Bienvenida a mi vida Bienvenida a este amor Es un amor que hoy comienza Eres tú mi bella flor Bienvenida a mi vida Bienvenida a este amor Le doy gracias a la vida Por tenerte aquí mi amor Bienvenida a mi vida Bienvenida a este amor Necesitaba tus besos Y ahora tengo tu calor Pero con sabor Pero con sabor Si el amor viene de un signo Nuestras almas abrazadas Bienvenida a su amor Bienvenida a nuestro amor Bendito, mira, no lo ame Si el amor El amor De un amor Néstor y Oscar T.O.V 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 Si mi culpabilidad La paz terminal Es para una raza justa Sé que me entrego al amor Cariño Pues que me echen la culpa Ah, pues la culpa la tengo hoy Primero fue Adán Mostrando divinidad Por el amor de su vida Estando ciego de amor Esa mujer la llevó Hacia la fruta prohibida En plena desnudez Inocente a la vez La insistente costilla Se ve a la tentación Que en Karol Bueno, pues ya regresamos Muchísimas gracias Oiga a todos ustedes Voy a Vamos a marcarle Este, hoy vamos a Vamos a marcarle Por aquí Este, vamos a Vamos a ver Que hacemos aquí Las cosas en vivo ¿No, carnalito? Así es, compadito Ya regresamos Queremos felicitar a La gente que nos está aquí Marcando Que nos está compartiendo Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que se toma la molestia Para, pues Estar acompañándonos ¿Verdad? Ahorita le vamos a marcar A mi compadito Este, nomás déjeme A ver si nos pasan el número Compadre Déjeme que me pase el número Porque no me pasaron el número No sean gachos Déjeme, déjeme por ahí Este, ahorita Me van a mandar Su número por ahí Y este Y bueno Por ahí nos está diciendo Y si también le podemos marcar Este, a su A su, este A su esposo ¿Le podemos marcar también, carnal? ¿Podemos marcar? ¿A el esposo de quién? De Itzel Dice por ahí Que si le podemos marcar A su esposo de Itzel ¿Le podemos marcar también? Claro que sí Ok, a ver Este, apúntale por favor Este número tantito Apúntame este número Y este, para marcarle Mientras tanto Este, quiero comentarle A todos ustedes Ok, vamos a música ¿Rizamos? Ok, vamos a música ¿Rizamos para este Eh, pues Irnos de filo Voy a marcarle en este momento A Héctor Héctor, por favor Hay que estar muy atento Ahorita te vamos a marcar En unos momentitos Rápidamente te vamos a marcar Para que estés muy atento Por favor Y de igual manera Este, porque Luego nos mandan por ahí Este, números Y pues no saben Hay que estar atento ¿Sale? Te voy a marcar a ti Héctor Voy a marcar a la pasita También que me dijiste Y a Itzel Mándame también tu número Por favor Ahorita le marcamos rápido Tenemos mucha información Este, de espectáculos Pero También la intención es Atenderles a ustedes ¿Sale? Estamos en vivo Exactamente la hora 12 del mediodía Con 20 minutos ¡Órale pues! ¡Vamos a música y regresamos! Ahora, ¿quién podrá ayudarme Si dices que te vas a mí ¿Dónde era más emocionante Lo que vivía junto a ti? Me abandonas y juras Que alguien Te hará más feliz Recuerda que no es el beso Lo mágico es quien te lo da Por eso puedo asegurarte Que nunca te podré olvidar Ya lograste que fueras mi vicio Y ahora te vas ¿Y de quién me enamoro? Si sabes que a ti Ya te lo entregué todo No puedo entender Que me hiciste a tu modo Y ahora me pides Que renuncie a verte Y me aleje de ti ¿Y de quién me enamoro? Solo de pensar Siento que te traiciono Te juro que solo a tu lado Funciono Porque con sentir Que me miran tus ojos Me siento feliz ¿De quién me enamoro? Si no existe nadie Que sea igual a ti Y nuevamente es Dinastía Santa María ¿Y de quién me enamoro? Si sabes que a ti Ya te lo entregué todo No puedo entender Que me hiciste a tu modo Y ahora me pides Y ahora me pides Que renuncie a verte Y me aleje de ti ¿Y de quién me enamoro? Solo de pensar Siento que te traiciono Te juro que solo a tu lado Funciono No por qué consentir Que me miran tus ojos Me siento feliz ¿De quién me enamoro? Si no existe nadie Que sea igual a ti La paz trivial Noventa y siete Poco Paz Bueno Pues ya regresamos Muchísimas gracias Ahí estamos Ahí estamos Saludando Te da mucha información Andamos correteados No sabe esto De que vas para allá Que vienes Que fue y que vino Bueno Nos trae un vuelto Locos carnal ¿No? Así es compadre Este Mira compadre Voy a ser sincero Este Ya nos están mandando aquí Varias personitas Que quieren que comuniquemos Con sus papás O con sus parejas Nada más un favor Agarren la onda Este Si nos van a marcar Pues sea bienvenida Si quieren que nosotros Le marcamos Para que se haga Como una tipo serenata Una felicitación sorpresa O sea mínimamente Mándenos bien el número Van a dos personas Que le estamos marcando Y este Resulta que no es O uno nos manda Nos manda el teléfono De su trabajo Y este Ya nos manda el teléfono De su trabajo Mientras lo localizan Pues ya llevan Más de diez minutos Claro No manches Ya no podemos Estarlo esperando Entonces Un favor Si ustedes Así como nosotros Estamos agradecidos De que nos manden su número Y que nos están escuchando Pues mínimamente No sean malitos Díganle tal Por eso Antes de marcarles Estamos avisando Se supone que ustedes Nos están escuchando Para que estén atentos Agarren el teléfono Y que sea más rápido Totalmente de acuerdo Vamos a Vamos a marcarle Vamos a marcarle El número de una personita Este No sé si nos esté viendo Porque la verdad Aquí la pareja Es la que nos envía Su teléfono Entonces vamos a checar Este Si es Espero no regala Y si la regamos Pues entiendan Que es en vivo Y pues se hace Lo que se puede ¿Sale? Así que Vámonos Vamos a soltarla A ver Vamos a ver Ya lo tenemos A ver si Si ahorita nos contesta Vamos a ver si nos contesta De este lado A ver si nos contesta Por ahí Está Marcando Ahí está Ahí está Ahí está Está sonando Ahí está A ver si nos contesta Bueno, bueno Bueno Hola Hola Buenas tardes Dulé Sí Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Mira, estamos hablando De la más tropical 97.3 FM ¿Cómo estás? ¿Perdón? Ah, ya ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí Trabajando Habla 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 Un admirador Un enamorado Tuyo Hola ¿Cómo estás? Mira Ahí lo tenemos En la línea A ver ¿Qué le quieres decir A Dulé? Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Bueno ¿Te acuerdas de A ver ¿Te acuerdas de mí, Dulé? Sí Hola Hola Qué bonitos ojos tienes Oye, recuerdo mucho Cuando nos conocimos Esa vez En pleno parque Atravesamos tú y yo Con esa bristita ¿No? Desde que te vi Me encantaste Con tu playera roja Ay, ay, ay No A ver, Dulé ¿Qué pasó, Dulé? A ver, si eso es Eso no es, entonces No, no es No, no puede ser O sea, que la estamos Regando acá la cosa Sí, sí Ellos no se confundieron Ah, caray A ver Platícame entonces Rápidamente Este, ¿cuál es? ¿Quién es el dueño De tu corazón? ¿Me puedes decir? Sí Se llama Javier Ay ¡Chale, chale, chale! Entonces Yo Amiga, ¿cómo estás? Mujer Bien, bien, bien Gracias ¿Qué andas haciendo? Platícamelo rápido Aquí estamos al aire ¿Qué andas haciendo? Pues aquí trabajando Trabajo en una planta Donde hacemos patos para carro Ah Mira que Ya ves como si hay algo Entre tú y yo Nada más Que no lo quieres aceptar Tú lo Tú estás trabajando En una planta Y a mí me dejaste plantado Ah Hay química Hay química Acéptalo Hay química De verdad Oye Este Bueno Pues Te explico Cómo está la cosa Que este Pues ya no sé Ya estoy todo confundido Yo Pero bueno Fíjate que nos dieron Tu Tu número ¿Verdad? Porque este Acá nos dieron tu número Nada más que Se supone que El primer número que nos dieron No es Pero bueno Ya Ya entendimos que tú Andas con Javier La cosa está así Nos dicen Que Te Digamos A ti directamente A través de la más tropical Que Que te gustaría A ver Tienes hijos ¿Tienes hijos o no tienes hijos? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Uno mío y uno de A ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ajá O sea Yo tengo un hijo Él tiene su hijo O sea Tengo dos hijos Ajá ¿Y ya viven juntos Ustedes? Este No Ahorita no Ahorita no No Ok O sea Cuando se conocieron Ya cada quien tenía su Este Su hijo ¿No? Sí O es de la misma botella Con diferente envase Ajá 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 No Es Es Diferente botella Con diferente envase Exacto Ajá Ajá Ok Bueno Pues resulta así Que este Ya Ya me dijo Este Javier Que si por favor Te decía una cosa Que Dice que sabe Que tu mejor sueño Y que el sueño más hermoso Para ti Es Vestida de blanco En un altar ¿Es cierto? Ajá Ajá Sí Mira que risa Le da a la mujer Mira Que este Dice Me dijo Dice que Lo mejor que a ella Le puede pasar Es estar vestida De blanco Que en un altar Con un padrecito O un pastor Ahí A un religioso Que les esté casando Pero Este Ay mira Ay No Qué bonita Oye Pero Dice que Lo que más Le llama La atención Es que tus cositas Y sus cositas Estén juntos Ajá 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 ¿Es cierto O no es cierto? También Ajá Qué risa Ajá Ajá Entonces Para Para finalizar La llamada ¿Quieres ser La esposa De Javier Sí o no? Sí Ay No pues Ahí está A ver Tremendo Chimino A ver Ponle por favor Ahí Ponle la canzoncita No seas gacho Por favor Imagínate Es más Vamos a casarlos Así rápidamente En dos minutitos Aguántame Aguántame A ver A ver Ahorita Ahorita Lo vamos A cazar A ver Ya lo tiene por ahí A ver A ver Muevele ahí Tu cosa Es que Estamos en vivo Este Ay no No le da A ver Es que Espérame Estamos haciendo acá maravillas Ay Dios mío De mi vida De mi amor Imagínate nada más Arreglale ahí Por favor Tremendo Por favor Arreglale Ya le moviste Es el otro Ya le moviste Es el otro Ay Dios mío De mi vida A ver Ahí está Ychel Ahí Ahí estás Ah no No es Ychel Es este Cómo Cómo Te llamas ¿Verdad? Cómo te llamas Yo me olvido tu nombre Dulé Dulé Yo le estoy diciendo Ychel Ahí está Ahí está A ver A ver Sí Imagínate Ahí Ándale Ahí está Oye Te mandamos Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A ti Y a toda tu familia Este Bueno Pues espero que nos inviten A la boda Por favor ¿Sale? Sí No Que me dé el anillo No No El anillo Ya lo dices tú Oye Tú estás como Jennifer López Y el anillo ¿Para cuándo? Pues ahí está Este Javier Tú que nos decías Que estabas nervioso Que porque no sabías Si te iba a decir Que sí o que no Pues ya hicimos nuestra chamba ¿No Tigger? Ya este Ya dijo que sí Se quiere casar Sí Oye Este Por cierto Si te casas Nos invitas una boda Te prometo Bueno Si 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 se hace Te prometo Que este Ahí hicimos A ver algo Por lo menos Te llevo Hay una canción Que si llama Te la recomiendo Se llama Yo Te prefiero A ti Es lo nuevo Lo nuevo De Río Roma Con Con esta Yuridia Ah ok Sale Y este Si nos enseñan El boletito y todo Igual a lo mejor Te vas el día Veinte de septiembre Este Al Auditorio Nacional Con ellos Exactamente Así que Pero todo comprobado Todo comprobado Igual y te vas Para que te canten Esta cancioncita Orale El Río Roma Yuridia Pues te mando Un fuerte abrazo Dulé Cuídate mucho Y gracias por tomar La llamada Gracias Gracias Ahí está Para que vean Ahí está Aquí Oye Nos traen meneados Y no nos pagan ¿Cómo la hacen? No pues Quien sabe compadre No 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 Así este Ahora si que entiendo A mi esposa Ahora si la entiendo Como la traigo De pe a pa Y sin gasto Compadre Y ganchamente Pues vámonos A música Regresamos Estamos en vivo A través de la Más Tropical Les voy a mandar un saludo Para el amigo Chopper Ahí está Muchas gracias Saludo para Itzel Ahorita lo vamos a marcar A tu esposo Itzel Avísale por favor Saludos cordiales Para toda la gente De la Más Tropical Muchas gracias Saludos Itzel Saludos a mi compadre Luis De integración RN Por cierto Ahí le vamos a hacer Este Les vamos a hacer Una presentación A mis amigos De integración RN Ahorale Ahorita le estamos Ahorita lo vamos a colocar Un pedacito Para que lo escuche Mi compadre Saludos para toda la gente Este Para toda la gente De Tlaxcala Mi amigo Roberto Le mandamos un saludo Muchas gracias Este Saludos para mi amigo Este Amadeus Discotec Sonido Rebao De parte del scan Y me puedes colocar La canción De Mujer Prohibida Bueno Ahorita lo colocamos Señores Esto es para ti La Más Tropical Reyes Estamos contigo Andale pues Inventarás mil cosas Pero en el fondo Sabes Lo mucho que Podrías decir Que fue un fracaso Hasta negar Que lo intentamos O dime acaso Si no te gustó Cuando te hacía Estremecer entre mis brazos Te está fallando La memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor ¿Por qué diablos Me tocaste El corazón Supiste Hacerme mal Mataste De golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después Abandonarme En este infierno Supiste Hacerme mal Me diste Directo En mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes Cuándo Me refiero Y si tu plan Era romperme el corazón Te felicito Te salió perfecto Y esto es Esluiluna Y la tracalosa De Monterrey Te salió perfecto Te salió perfecto Te salió perfecto ¿Por qué diablos ¿Por qué diablos Me tocaste El corazón Supiste Hacerme mal Mataste Mataste De golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después Abandonarme En este infierno Supiste 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 Hacerme mal Me diste Directo En mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes Cuánto Te arrepiento La paz tropical Noventa y siete Punto tres Bueno Pues ahí está Ya regresamos Hoy tenemos Mucha información Gracias a todos Ustedes Exactamente La hora Tremendo Chimino Doce del mediodía Con treinta y ocho minutos Andale pues Ahí nos vamos Ahí nos vamos Cordeteados Voy a mandar un saludo Déjenme mandar un saludo Este canalito Por favor Para el payaso Pelufín Por ahí le vamos A mandar un saludo Para el payasito Pelufín Muchas gracias Ahí ya nos está Viendo Gracias Un saludo Para Nayeli de Reyes También le mandamos Un fuerte abrazo Muchísimas gracias De verdad Les bendiga muchísimo Oye que bonito Mira Este Gracias Nayeli de Reyes Yo le quiero mandar A alguien Un saludo también Pero de parte de Santa Claus Compadre Saludos Este Como no Muchas gracias Ahí están Saludos Bueno Vamos a marcarle a una persona Rápidamente Porque tenemos información Y este Queremos darle Chance también A nuestros Tropical Ivers Que por cierto Este recuerde Regálenos ya Un me gusta Ya vamos a llegar A los diez mil like Estamos a punto Estamos a punto de llegar Necesitamos que nos regalen Me gusta por favor Ahí está Vamos a marcar A ver que tal A ver si nos contesta Ahí está Ahí está A ver si nos contesta A ver A ver Pobrichel Siempre nos manda teléfonos Si nunca contestan Esa es verdad Si quieres Mientras Este Yo mientras Te doy la nota De que A ver A ver Mientras yo te doy la nota Dame nada más Este A ver si me pueden abrir La señal de este lado Comparito Donde Este Estamos aquí Pues invitando a la gente Que este Pues está con nosotros A que se vaya a ver El día El día veinte de septiembre A Pues a quien más A Río Roma Una canción Donde pues está Acabo de mencionarlo Donde se está presentando O se va a presentar más bien Bueno Bueno, bueno Sí, bueno Hola, hola ¿Cómo están los? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Estoy hablando de la Más Tropicana Veintisiete punto Tres FM Tu amigo se vio el Pony Barrera Y el Tiger Mix ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes Buenas tardes Bien, bien Qué bueno amigo Hoy Por fin Ahora sí Hasta que alguien Nos contesta No sean gachos No Oye Este ¿Cómo estás amigo? Bien, bien Aquí trabajando Hoy Todo el mundo La agarramos trabajando Qué casualidad O sea El único que Se divierte Soy yo Y no me pagan O sea Yo no entiendo Cómo es que todo el mundo Trabaja Y estamos bien Jodidos Perdón por la palabra ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Sí, ¿no? O sea Ya nos tocó fregarnos De modo Oye, canadito Te mando fuerte abrazo Este Estamos llamándote Porque bueno Este Nos dijo Itzel Por favor Llámele a mi cuchicuchi A mi peores nada ¿Cómo ves? No, pues gracias Ahí está ¿Ya eres papá? ¿Ya eres papá? ¿Ya eres papá? Sí Sí, ya Ah, pues muchas felicidades También No, gracias Gracias Pues la verdad es que Nos sentimos muy contentos Y bueno Estás al aire amigo ¿Quieres mandar algún saludito En especial para Para alguna persona? Menos para las amantes Por favor Porque luego No queremos problemas ¿Eh? No, bueno ¿Eres ¿Eres fiel amigo? Claro Sí, sí Si eres fiel A ver Sí Muéstrame tu celular carnal Ah, sí Sin problemas Oye Este Teyes bien jovencito ¿Cuántos años tienes? Quince ¿Tienes quince años? Sí Pero de casado carnal Oye ¿Y tu papá ya está grande? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Tienes quince años? Sí A ver si me escuchas ¿Tienes quince años? Así es Ok ¿Y tu papá ya está grande? ¿Cómo eres? ¿Ya ves? Ahí está Ahí está Listo Yo hice una pregunta Cacao Uno que siempre se queda Con la duda ¡Qué grosero! Y dije pues ¿Cómo no preguntársela? ¿Qué tal? ¿Qué tal si se siente? Este Dije se siente No se sienta Se siente ofendido Pues amigo Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por tomar la llamada Perdónanos por este Por interrumpir tus labores Pero este Bueno Queríamos agradecer Como siempre A nuestro fan destacada Y bueno Te invitamos para que escuches También La Más Tropical Sí claro Gracias Bueno Mucho amigo Muchas gracias Gracias igualmente Gracias Hasta luego amigo Hasta luego Hasta luego Ahí está Para que vean ¿No? En vivo y a todo En color la cosa Así es compadre Entonces este Pues ahí está Seguimos para invitarlos Para que nos sigan Escuchando aquí La Más Tropical Y todavía tenemos Un poquito de tiempo Igual y este Podemos hacer otra llamadita Mientras Mientras estaba La canción Más bien estaba La La forma de Contactar aquí A mi querido comparito Ajá Este teníamos una nota Sí De este De Río Roma Con el cual está presentando A ver si le subimos Tantito Ahí está Ahí está La canción se llama Yo te prefiero a ti Donde está haciendo Pues una colaboración Río Roma Ok Hoy con Yuridia Muy buena rola Exactamente Recordemos que Río Roma Le ha hecho Varios éxitos A Yuridia Exactamente Le ha hecho varios éxitos A Yuridia Entonces Pues no Se quisieron quedar atrás Y aprovechando Que van a hacer Su tour Este Río Rojo Pues ahora Este se van a presentar El día veinte El veinte de septiembre En el auditorio nacional Y de invitada Tienen a Yuridia Así que si Los quieren ver Ahí estén pendientes Porque tenemos Muchos regalos E igual te puede ser Uno de las De los O de las ganadoras Hasta donde se trata Pues evidentemente Que podamos Verdad Ser todos cómplices Y partícipes De toda la información Que se nos da Día a día Bueno Pues este Vámonos a música Este voy a regresar Con Por ahí tenemos El chismerío Yo creo que no nos va a alcanzar Ni para Para los deportes Pero bueno Este Lo más importante Es agradecer a ustedes El público maravilloso Que siempre nos acompaña Recuerda el programa De el descontón Lunes y jueves En punto de las Dos de la tarde Sábados y domingos En punto de las Once de la mañana Vamos a música Regresamos El descontón La Paz Tropical Informa Todo nuestro contenido Programas Y música Es sin fin de logro La Paz Tropical Pertenece A la Unión de Mercados Del Valle de México Doce del mediodía Con cuarenta y cinco minutos La Paz Tropical Noventa y siete punto tres Cambiando tu vida Dime la pareja Romesto la barrera La Paz Tropical Noventa y siete punto tres Compe Miguel Yo me voy pel campo Compe Miguel Yo me voy pel campo El sábado temprano Tengo que volver El sábado temprano Tengo que volver Porque voy pa' la fiesta De Paco Que allá está bailando Isabel Porque voy pa' la fiesta De Paco Que allá está bailando Isabel Para que la goce la niña Noemi Cierrala, cierrala Frente de la vela, pimienta Frente de la vela, pimienta La paz tropical La paz tropical La paz tropical Noventa y siete punto tres Bueno, pues ahí está Oye, hasta Chimino de Tamiria se puso a Dogia enamorado Sí, compadre Ahora sí, ahora sí Oye, tenemos mucha información Este, pues no nos va a quedar Este, mucho Pero, este Los invitamos para el día Aprovechando para el día lunes Y día jueves, ¿no? Sí, los invitamos para que nos escuchen Todos los días Este, bueno Ya dijiste los días Este, a las once Y a la una Respectivamente Y, este También para que, pues sigan compartiendo Y terminando este programa Pues hay muchísimo, muchísimo contenido Por lo cual, pues les solicitamos que no se despleguen Tenemos más de música, pues variada Tenemos a expertos A expertos de la música salsa Así que si te gusta un poco de la música salsa O estás queriéndote adentrar Este, a este A este mundo de la De la salsa Pues créeme que te lo recomiendo Es un programa donde también puedes aumentar tus comentarios Es muy ameno Y, aparte, pues te vas a Este, te da los títulos Te da quien canta las canciones Te da el autor Así que, poco a poco te vas llenando de cultura Disfrutas y conoces Totalmente de acuerdo Terminando este programa Viene salsa y jazz Salsamanía Con el maestro Andrés Rosales Y si eres de los chaborrucos Como Jonas Brothers Pues entonces, quédate A mí un ratito más Y vas a escuchar A mi querida Nananina Así es Con el programa De la tremenda corte Así es Con el tres patines Ahí está Y a las cuatro de la tarde Tenemos el exitazo Nueve y cuatro de la tarde El exitazo Yo regreso con ustedes Con las diez canciones más importantes De A nivel Pues, obviamente Que nos piden aquí De la más tropical Así que, pues, ahí está todo el contenido Mientras, pues, ¿qué te parece si nos vamos con la nota de El Cine? El Cine ¡Vámonos! ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto Y una recomendación interesante Se trata de la película Tolkien Efectivamente Un registro biográfico De J.R.R. Tolkien Este escritor que se hizo muy popular en los últimos años A raíz de la llevada al cine De sus novelas más importantes Esta trilogía del Señor de los Anillos El Hobbit Y otras historias Que salieron de su prodigiosa imaginación La película cuenta en dos tiempos El momento en que él está en el frente En la guerra de trincheras En la primera guerra mundial Y a su vez viaja al pasado A su infancia Cuando pierde a su madre Y se queda solo con su hermano Huérfanos los dos Buscando un lugar donde los puedan recibir De momento son un poco rechazados Porque entran a una escuela De niños ricos Pero logra formar amistades Con los compañeros Y luego volvemos de nuevo A este frente En donde él está sufriendo terriblemente En esta guerra Entre el lodo Herido Buscando a sus amigos Creo que la película funciona bien A mí me parece que Nicholas Holt Que es el muchacho que interpreta a Tolkien Porque además es su juventud Y parte de su adolescencia Y Lily Collins Que interpreta a la mujer Con la que se acaba casando Hacen una muy buena combinación Y la historia De verdad Creo que Es la película Que amerita verse En esta semana Les repito El título Tolkien Que la disfruten mucho Hasta la próxima Gracias Andy Como siempre No hombre Ahí está La película de la semana Para estar en recomendación Tolkien amigo Así es Y recuerden que ya viene También próximamente Este Bueno La semana pasada Este Habíamos comentado Que pues ya se había estrenado La película de X-Men Todavía continúa Ya ahorita En esta semana No hay un estreno Pero Si te gusta Ya viene No es cierto Si la próxima semana Ya la próxima semana Viene Toy Story Toy Story Toy Story Y dentro de 15 días Viene Mi película favorita El regreso De Spiderman Ahí está Que muy muy Están echando candela Ahí está Está echando candela Ahí está Este Tenemos Tenemos la información Para complementarla De hace ratito Verdad Estábamos platicando Acerca de Michel Viet Que bueno Si que cosa Que cosa Con Michel Viet Pues si mira Ya Ya habíamos Este comentado Ya habíamos dicho Esto Sobre este Michel Viet Donde pues ya fue Ya fue este Destapada Para la cloaca Ya la gente Que nos está Escuchando Por este Ahorita Que se acaba De sintonizar Pues ya dimos Una nota Sobre Michel Viet Y que Empezamos con ella Porque pues está ligada Michel Viet Con este Raquel Vigorra Pues resulta Que supuestamente Acusan Algunas Gentes Que trabajan En la televisora Ya de la Cusco ¿Decimos los nombres? Si Pues Daniel Bisoño Y nuestra querida Llamada Patti Chapoy Pues aseguran Y le están poniendo El dedo De la llaga Que Raquel Vigorra Es quien está difundiendo Este Y está filtrando Toda esta Información De varias cosas Todo por El dinerito Según Se da a conocer Que esta fotografía Es de De Señor Daniel Bisoño Que Precisamente Aquí tuvimos la exclusiva También Aquí en la Mása Apical Este Donde pues Se está dando Pues unos Unos vecines Unos vecines Con este Con otra persona Cuando todavía está En situación de matrimonio Este Pues resulta Que dicen que Pues la autora De esta situación Fue Raquel Vigorra Raquel Vigorra Este También La La están ligando Con que Ella fue quien Filtró La Este La información Sobre Atala Sarmiento Este Donde ella Había ido Por primera vez Para tener Este Como se llama Su tratamiento De fertilidad Cosa que nadie Lo sabía Bueno solamente Los compañeros Claro Y ahora resulta Que este Supuestamente Todavía Este Pues la estaban Tratando de defender Y otra nota Es sobre Ingrid Coronado Ajá Que este Es cuando tuvo Su pleitazo Con su ex marido ¿Verdad? Así que Pues está tremendo Tremendo Este pleitazo Este El señor Pedro Este El cual Trabaja Con este Con Pati Chapoy Ella que Él todavía Estaba defendiendo A Daniela Vigorra A Raquel Vigorra Perdón Este Porque pues había Este Pues hecho esto Bastante grande Y él dijo que no Pero haciendo Las cuentas Y atando cabos Ajá Pues resulta Que sí Ella es donde Este Que es la que está Haciendo Es la que está pasando La información De todo esto Así que Este Tengo aquí La información Nada más Que este No nos va a dar No nos va a dar Tiempo Lo único que te puedo decir Es que Ingrid Coronado Este también Ya está bastante Molesta Y dice Mira Manda un tweet Donde dice Hoy es uno de esos Donde creo que la justicia Divina Es por eso que No tiene caso Vengarse Y generar La vida Se encargará De pagar Con la misma Moneda Eso le escribe Ingrid Coronado A Daniel A esta Vigorra A Vigorra A Vigorra Fíjate que Espérame Y este De último minuto Para que no se me vaya Este Esto Comparito Tengo Donde ya también Responde Esta Vigorra No hombre Y luego La Vigorra Ya también Ya sabes que Las cubanas Tienen la boquita chueca Entonces dice Que tristeza Y decepción Y dolor Ver como me usaron De cortina De humo Mienten Y ustedes saben Que mienten Pero calladita No me voy a quedar Así que Espéren Noticias de mí Fíjate que Este Ahorita que estás hablando De Raquel Vigorra Este Tú sabes que En esta Sección de En el programa De netas divinas Que son el programa De mujeres Pues a veces Por la cantidad De trabajo que tienen Llega a faltar Una persona Otra Bueno en este programa Lo que se estila mucho Es que invitan A una mujer Este X Obviamente de invitada Valga la redundancia Y invitaron Este A Raquel Vigorra Para que estuviera Este En el programa De 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 esta verdad De mujer Y entonces Este Pues todo muy bien Pero resulta que Aparte de Raquel Vigorra Habían invitado ¿Sabes a quién? A quién A Ingrid Coronado Y cuando llega Cuando llega Estamos maquillándose Toda la cosa Y la mujer Muy mona ¿No? Ingrid preguntando Oiga ¿Y qué va a estar De compañera? No Pues va a estar Este y aquella Y la Vigorra No hombre Que se me para Se para y se va A correr Ya no sé Claro No la quieren Ni ver ni ventura También te digo Que este Bisoño Pues está bastante Enojado Y molesto Este con esto Te digo Tengo como tal La declaración Nada más Que pues obviamente Son minutos Ya no nos da tiempo No nos va a alcanzar Entonces Este ahí está Vamos a dejar la nota Pendiente Para que vean Pero ahí está La comida De los cuatro De este De Atala Sarmiento Con mi gorra Este Michelle Viet Y Daniel Bisoño Ahí está La nota Y por último Te quiero poner A ver si nos dan chance A ver si este Que le suban acá Un poquito A la producción Compadre Ahí está Ahí está Te voy a Te voy a A ver si me sale Los inteligentísimos Y grandes Están difícilmente Detenidos Casi fuera de las órbitas Por párpados hinchados Y protuberantes Como de batraseo Con esta nota Te voy a dejar Resulta que es Frida Kahlo Frida Kahlo Frida Kahlo Es una algarabía En España La aman Están produciendo Muchos Muchos Videos Y tweets Sobre que ahorita La euforia De este De Frida Kahlo Compadre Donde la Secretaría De Cultura Suelta el posible Hoy no más El posible Audio De este Su voz original De Frida Kahlo Aunque Te voy a dejar pendiente Que Nada más Te voy a dejar El pendiente De que esta voz De Frida Kahlo Ya la pronunciaron Ah no Ya una conocida Le dijo No es cierto Esa no es Frida Kahlo Yo la conozco Su voz Y esa no es ¿De una vez La soltamos Quien es o no? La dejamos pendiente Para el día Jueves Ahí está Ok Bueno Ahí está Muchísimas gracias Tiger Mix Gracias Dios te bendiga mucho Muchas gracias Gracias una vez más Por darnos la participación Aquí con ustedes Gracias a la maestra Pical Al licenciado Javier Por este Pues invitarme El productor Ese sí es el productor Muchas gracias Seguimos aguantando Mis irreverencias Gracias Gracias a todos Feliz Nora Gracias Exactamente Me ganaste Feliz Ahí a Norita Que nos manda También estas informaciones Esperemos que Que se recupere pronto Por favor Que está aquí con nosotros Me dejó plantado Con mi pozolito Gracias Gracias Norita Híjole Bueno pues gracias Nos vemos Hasta la próxima Y al ratito al partido Hoy voy a festejar Así que invíteme De una vez Voy a empezar A empezar A festejar De esta serie Muchas Despacito Quiero respirar Tu cuello Despacito En la web Páginas que nos siguen Y nos copian Muchas Salvanas Pero algo Que te impacte Y te transforme Bocas La más tropical 97 Post 3 Cambiando tu vida Cambiando tu vida ¿Quieres que un evento Salga bien padre? Ten lo de mejores Ven a Salón Barcan Salón de fiestas De ventas Sociales Y culturativos Y por favor